Bueno, pues muy buen día de hoy con nosotros. Vamos a dar inicio a esta reunión, siendo las 10.14 y vamos a nombrar lista. Su servidora que tiene su voz, a decirle, presidio Prado. Ciudadano Penal Sánchez Sánchez. Presente. Ciudadano Efraín Cruz González. Presente. Ciudadano Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Irmela Rabao de la Torre. Presente. Ciudadano González Navarro de Percio. Presente. Tenemos como invitado al señor Casillas. ¿Qué es, perdón? Casillas. Casillas. Hernández. No se me registró. También está aquí con Costa. No. Hernández. Y tenemos a la empresa de 18 Truquina. Truquina. Ah, 18 Truquina, representada por Martí Amin Figueroa. Sus órdenes. Y materiales para construcción al WSADCB. Sí. Representada por Edgar Isaac Martín Franco. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿les parece bien si vamos recibiendo como se presentaron las propuestas? Primero, Truquina. Primero, Truquina. ¿Sí subieron la convocatoria? Sí. Sí. Sí decía de la carta de aceptación. ¿No la trajo? No decía la... No, no, no decía. La nota me decía que ha dado. Ah, es esto por imputación. No. 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 Un importe total de 213.399.99 centavos. ¿213.399? 213.399.99 centavos. No. 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 Va a subir porque tronco va a subir el pierdo. No. 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 ¿A dónde va a subir el pierdo? Sí. Si me ha ido albicado con máquinas y el pierdo. ¿Me permite la planta? Se van subir el pierdo? No. No filmé. Sí. Gracias. 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 ¿Te parece que seguimos con materiales para la construcción de árbol? Gracias. 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 ¿Sí? Correcto. Bueno, vamos a pasar ahorita para firmar una aclaración. Para firmar una aclaración. Gracias. 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 Gracias.